en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias Onda UNED punto com 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 y eso fue como se se resolvió en ese momento luego de que una candidata doña Rosa Vindas solicitara a algunas instancias en cuentas a la auditoría interna una revisión la oficina de auditoría pues entonces se da a la tarea de revisar todo el proceso y este ellos consideran verdad que el procedimiento que nosotros utilizamos para este ponderar los votos no era el que nosotros usábamos sino otro que había sido aprobado también por el TUNED desde el 2014 entonces nosotros tenemos que hacer un recalculo de esos de todos los votos y al hacer el recalculo con este nuevo procedimiento eh precisamente no se cumple en el en para la vicerectoría académica no se cumple el requisito de que por lo menos los votos tengan el cuarenta por ciento y y en ese caso doña mauren salía con un treinta y seis por ciento y doña Rosa con un veintisiete creo y entonces este eso nos hace tener que llamar a segunda ronda precisamente ese es ese cálculo que se hace para el cuarenta por ciento es en realidad el asunto digamos el meollo del hoyo era porque el hoyo sí porque dieras que si no se hace ese cálculo correctamente nunca va a ser factible el cuarenta por ciento entonces este nosotros nos damos para que las personas nos nos comprendan es un procedimiento que viene sencillo es una parte es muy sencilla que la hace un muchacho de sexto grado de la escuela que es sacar un porcentaje pero luego viene otro otra parte del del otra parte del proceso ahora y nosotros lo que hacemos es hacer un factor mejor mientras que el procedimiento que está en la web que está aprobado es el procedimiento lo que hace es un porciento sea lo que hace es una división y entonces obviamente los porcentajes no son los mismos en el caso por ejemplo de de los otros miembros al a los otros candidatos más bien los los esos porcentajes subieron pero en el caso de la de la vicerrectoría académica no el porcentaje no subió más bien disminuyó entonces eso eso nos obliga a nosotros por respeto y por acogernos al al a las directrices que nos da la advertencia que nos hace este la oficina de auditoría interna en así estamos así están las cosas es en realidad es un proceso que va a ser muy rápido ya una segunda ronda no requiere de ese cuarenta por ciento este no requiere tampoco del cincuenta y un por ciento de quórum y pues esperamos que sea más mucho más expedito más 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 ágil hemos hemos logrado que el sistema ya nos el sistema de votación electrónica nos nos genere los los nos genere los 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 resultados y este luego de eso entonces vamos a a pues a hacer un un recuento nosotros ya manualmente verdad obviamente no 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 vamos a dejar sólo sólo así ya eso hay que confirmarlo y corroborarlo pero si va a ser muchísimo más ágil porque además son sólo dos candidatos verdad y como les decía pues no no se requiere ese esa situación de que de que haya un un coro mínimo y ese cuarenta por ciento si no va a cambiar en nada en los porcentajes obviamente de cada sector que eso sí tenemos que mantenerlo y pues nada más invitar a todas las personas de la uned a todos los compañeros estudiantes ya ya los los delegados y las delegadas electorales también conocen de del proceso y llamarlos a votar para que podamos pues este tener el quórum necesario y completo en la asamblea en el consejo universitario que es muy muy importante para que la el mismo consejo pues continúe con su con sus funciones con su quehacer cotidiano entonces pues en realidad básicamente así están así estamos sí sí hay mucho que hacer es un trabajo muy muy rápido muy arduo necesitamos más recursos sobre todo humanos para poder este lograr que el de uned responda verdad ya a una a una realidad muy diferente que era hace no sé hace 10 15 años 20 años en que en que pues el proceso electoral pues eran más 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 sencillos ahora somos más gente ahora somos más más funcionarios y más estudiantes y y el proceso se ha ido este haciendo mejor yo creo que más claro más este más acorde digamos a unos principios democráticos y participativos porque en realidad solamente el proceso por sí mismo digamos de hacer la la ponderación con los sectores este pues nos deja a nosotros un gran sinsabor sobre todo para las personas como los estudiantes como los tutores que no tienen ese peso electoral que tienen otros 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 sectores entonces este en realidad pues el trabajo del te uned no es un trabajo sencillo y es muy importante que 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 se nos brinden los recursos yo yo creo que el te uned evolucionó y y tiene y la uned también evolucionó la uned la uned ya no ya no ya no es la semisienta y ahora estamos en la uned es una universidad de punta en este país y y tenemos que verlos así y así también tienen que ir avanzando los otros los otros órganos y las otras este pues dependencia de la uned hacia 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 la excelencia hacia la calidad y hacia la mejora continua entonces este yo creo que el te uned necesita necesita este más recurso hacer unos cambios importantes en su recursos humanos en su recurso este tecnológico y pues brindar siempre esa esa seguridad y esa esa transparencia esa esa equidad que que se ha hecho siempre de verdad esa mística con la que siempre se ha trabajado pero pero mejorar en los recursos para que podamos pues dar la talla con todo lo que lo que tenemos por delante y y como cuáles serían esos cambios porque vamos a ver la uned en en este contexto del covid-19 han hecho cosas históricas como por ejemplo fuimos los primeros o la única universidad que pudo mantener sus votaciones a rectoría este sin ningún atraso sin problema este e igualmente digamos que hemos podido mantener incluso temas como la asamblea universitaria representativa funcionando y demás pero hasta ahora siempre tenemos que contratar empresas externas que nos hacen todo el proceso de votación y cada vez que se cambia esa empresa externa este pues también hay todo un cambio digamos de asegurarse que el procedimiento esté adecuado que hagan los cálculos bien una sugerencia que usted me hacía anteriormente es si tal vez no es momento de que la uned tenga su propio sistema de votación por ejemplo bueno no sé si será requerido que las personas que integran el te uned por ejemplo tengan más tiempo aprobado de parte de la universidad para dedicarse a esto que realmente hay momentos que es casi un tiempo completo para ustedes como miembros del te uned que 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 piensa usted de esas propuestas sí sí totalmente de acuerdo correcto primeramente si hablamos del recurso humano es importantísimo la participación de los estudiantes a lo interno del directorio para que los que los estudiantes puedan ser parte del sectorio porque ellos traen mucha información que nosotros a veces desconocemos luego también es importantísimo que exista una persona que se encargue de el asunto por ejemplo de la de la parte asistente administrativa porque nosotros no damos abasto y sin administrar sin alguien una asistente administrativa que nos colabore es muy difícil el trabajo también ocupamos un una persona un abogado digamos una persona que conozca de derecho que nos que nos que nos dirija pero que esté con nosotros en las sesiones entonces eso por un lado también creemos que debería de estar siempre alguien del sector de centros universitarios por como parte también a lo interno del 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 directorio porque también ellos manejan también es este contacto y antes teníamos una compañera lucia de llevar que de 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 santa cruz y ella nos ayudaba mucho en esos en esas en esa parte de de coordinar muchas cosas entonces bueno eso por un lado pero si hablamos de un sistema ya propiamente el sistema de votación este bueno pues sí hemos tenido que adaptarnos a sistemas que no son propiamente hechos para la unidad verdad entonces pues en este momento hemos logrado que ya el sistema que se nos ofrecen los de los resultados y este pues eso ha sido un gran logro para esta vez pero sí creo que ya ya se ha hecho muy grande la parte de este de procesos electorales tenemos a up tenemos a or ahora tenemos también los estudiantes que tienen este de su subsector verdad también su representación en la asamblea ministerial representativa y que ellos necesitan tener también acceso a un sistema de votación electrónica también tenemos este la las elecciones de los directores de escuela que también deberían de ser electrónicas para utilizar a los a los tutores ya los tutores este que están en diferentes centros universitarios verán en las zonas pues que ellos no tengan que desplazarse hasta hasta san jose para votar y si vemos todos esos aspectos pues en realidad si el teonet en general y la unet la unet necesita un un sistema propio la creo que creo que ya es un momento de devolucionar hacia él y la unet tiene el recurso humano lo tiene de sobre para eso lo que necesita son los espacios y abrir esos esos esas propuestas para que este precisamente con la administración genere verdad el recurso presupuestario y que se pueda pues también legalmente hacer hacer lo que corresponda ahora pero si considero que es muy es un momento un momento propicio para eso realmente la situación mundial nos nos está tirando hacia eso entonces sí creo que sí que si sería un buen una buena evolución y nuevamente les comento porque eso ya lo hemos comentado muchas veces pero lo hemos dicho como universidades como la universidad nacional que ya sacó a rectoría en la rectoría ya ellos hicieron el voto electrónico esta vez ahora hace poco para rectoría en la UCR tuvimos una una sesión con la UCR para contarles y explicarles cómo se se lleva a cabo el voto electrónico en la UNED con la con el tecnológico también en este año este año también tuvimos otra sesión participamos de la sesión de ellos para poder este precisamente explicarles y para que ellos se vayan dando una una idea de cómo este sea el voto electrónico entonces en realidad creo que que es es continuar es seguir en la marcha y bueno mejorar lo que es lo que haya que mejorar pero pero creo que que estamos en una buena una buena ruta si más bien en la uned la que se ha convertido digamos en la fuente de de conocimiento o de consulta para las otras universidades públicas sobre estos procesos electorales así que pues un orgullo para nuestra uned tener ese lugar y contar tal vez cómo ocurrir entonces el proceso de este viernes digamos todas las personas que tenemos esas credenciales para poder votar en la uned que pues son los mismos sectores que votaron imagino que no hay cambios en el padrón con respecto a la vez pasada no habría digamos incorporaciones de nuevas propiedades ni nada es exactamente el mismo padrón este y cuéntenos un poco cómo ocurrir la votación este viernes sí claro 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 muchas gracias el artículo 79 del reglamento electoral de la uned nos dice que cuando hay segunda ronda se tiene que usar el mismo padrón de la primera de las primeras votaciones entonces este obviamente si no no el patrón no se mueve es el mismo este las personas les llegará nuevamente una unas nuevas credenciales verdad lógicamente al instalo al gobierno institucional porque porque nosotros solamente se vamos a usar y los tutores y los estudiantes que son los que más les cuesta usar el correo institucional pues a ellos los los llamamos a que a que lo tengan activo a que lo revisen a que lo tengan pues al día verdad para que no se no les vaya a rebotar porque el viernes les llega les llega a las credenciales igualmente va a haber un enlace para poder votar ese enlace además de las credenciales llega el enlace este ingresan a ese enlace tienen que escribir la cédula ahora el número de cédula como aparece en la cédula misma ahora en la identificación luego las credenciales ingresan le va a salir la papeleta y pues votar por la persona que crean idónea y y nada luego se se verifica el el sistema de preguntas está está de acuerdo con esto esto fue lo que usted escogió y usted le 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 confirma y y listo listo esta esta votación va a ser de 8 de la mañana a 6 de la tarde por el asunto también de las restricciones vehiculares que a nosotros se nos complica y este pues esperamos ojalá la participación de de todos de todas las personas que están en el padrón los padrones en los diferentes padrones para que esto sea una realidad y luego de eso pues pasar a a darles este las noticias que tengamos en ese momento sí entonces esta vez nos indicaban porque las otras veces digamos el espacio entre que se han cerrado las urnas y que ha habido resultados ha sido bastante recordamos una vez que incluso fueron como tres horas entre uno y el otro ustedes dicen que ya esta vez la fórmula digamos está incorporada en el sistema de cómputo y entonces ya no tendrían que rehacer los cálculos para sacar el factor de elección y todas estas cosas sino que ya sale directo digamos del sistema directo directo eso hay muchas muchas personas que nos han insistido en eso y eso yo se los agradezco mucho a los fiscales de la de las personas que candidatas porque son personas que que tienen mucha iniciativa y nos pueden este pues impulsar a nosotros y decir pues busque por aquí busque por allá o entonces este ahí sí este rosa perdón rosa vindas este maría rojas en la misma cae hay muchas personas que nos han dicho esto tiene que tienen que evolucionar hacia esto y efectivamente pues en este para estas elecciones pues ya ya esperamos aún así aún así esos datos hay que volverlos a repasar si lo que lo que darían en la noche y lo que emitiríamos en vivo y ya lo anunciamos de una vez en onda uned más o menos pasadita a las seis de la tarde lo que emitiríamos en vivo por onda uned serían unos resultados provisionales que luego se someten a una revisión posterior exactamente pero son datos muy 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 cercanos a la realidad y esperamos que sí sean que sean correctos totalmente verdad esa es la la idea entonces este no nada más eso que esperar el viernes y vamos para 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 salir en airoso de esta la uned no no se va a echar para atrás bueno muchísimas gracias entonces sana brenes por esta participación este entonces le recordamos este viernes entre ocho de la mañana y seis de la tarde usted tendrá la posibilidad si es digamos parte del del padrón electoral de decidir ya sea entre doña rosa maría vindas o doña mauren acuña por cualquiera de esas dos candidatas podría ser la nueva concejal por el sector académico y este pues la decisión se da este viernes no no pierda esta oportunidad de participar de la democracia uned este es un espacio que realmente debemos valorar y y participar y debatir y demás y aprovechar este viernes tendremos también los resultados acá en onda uned a partir de las bueno de las cinco y cuarenta y cinco arrancamos transmisión en vivo y este pues esperamos seis seis y media tener ya los resultados muchísimas gracias de verdad ana y no sé si habrá algún mensaje adicional que quiera darle a nuestra audiencia muchísimas gracias a ustedes a onda uned a sebastián y pues sí en realidad ese es el mismo mensaje que salgamos a votar que vayamos a votar que que es muy sencillo y es muy práctico y hay que hacer oír nuestra voz a través del voto muchísimas gracias y que la pasen bien buenas tardes igualmente hasta luego y a disfrutar de ese cafecito bien merecido después de un día de sesiones allá le damos el saludo a ana brenes desde heredia y cerramos así esta transmisión de onda uned muchas gracias y nos vemos el viernes nos vemos mañana también sobre el tema de universidades disruptivas a las dos de la tarde tendremos transmisión en vivo y el viernes a las cinco y cuarenta y cinco estaremos con la transmisión de las elecciones del consejo universitario el próximo viernes transmisión de elecciones de la escuela de ciencias sociales humanidades todos los procesos electorales de la uned acá en onda uned a la distancia como sea pero estamos ahí muchas gracias y chao nos seguimos viendo el próximo viernes chao ana muchas gracias muchas gracias muchas gracias un mundo una sola señal onda uned punto com verdaderamente acortando distancias chau y chau y chau y chau y